Hola, mi nombre es Elena González y vamos a revisar hoy día del curso de Psicología el tema relacionado con sensación y percepción. Aquí vamos a diferenciar cuatro aspectos. En primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre sensación y percepción? En segundo lugar, ¿cuáles son los factores biológicos de las percepciones? En tercer lugar, los factores psicológicos de la percepción y en cuarto lugar, las alteraciones que se producen en el proceso perceptivo. Empecemos pues con la diferenciación entre sensación y percepción. Es común en el lenguaje cotidiano utilizarlo de manera indistinta. Siento que alguien viene, decimos, por ejemplo, y no es exacto. Hay una diferencia. Cuando hablamos de sensación, estamos hablando de un proceso fisiológico. Un proceso fisiológico que empieza con la captación del estímulo y continúa siendo sensación mientras se va transmitiendo y retransmitiendo de neurona a neurona, a neurona, a neurona, hasta llegar a la zona de registro sensorial. Allí acaba la sensación. Es un proceso fisiológico. En cambio, al registrarse ya en la zona determinada del cerebro, este se combina con una serie de aspectos que tenemos guardados en la memoria, el aprendizaje, los conocimientos. Y entonces interpretamos las sensaciones. A ese proceso interpretativo es al que se le conoce con el nombre de percepción. Hay una diferencia, entonces. El proceso de percepción es eminentemente psicológico. Yo percibo cuando interpreto las sensaciones. Y las sensaciones no vienen de a una. Cuando se registra en la zona determinada del cerebro, se combina con otras sensaciones que están llegando al mismo momento. Y entonces yo interpreto, también añadiendole lo que tengo guardado en la memoria, mis emociones, mis aprendizajes y mis conocimientos. Es por ello que las percepciones son diferentes. Lo que llamamos diferentes puntos de vista, diferentes formas de interpretar un mismo suceso o hecho. Hay quienes hablan de sensación como un proceso ascendente, tomando como referente que abajo es afuera. Los estímulos que vienen de afuera suben hasta el cerebro. Y en ese sentido, la sensación es un proceso ascendente. Y se dice que la percepción es un proceso descendente. Porque de arriba, de lo que tenemos guardado en el cerebro, en la memoria, en los aprendizajes, los conocimientos, las expectativas, las emociones, etcétera, bajan para interpretar las sensaciones que están siendo captadas. En ese sentido, sensación y percepción forman parte de un continuo. En el lenguaje cotidiano, entonces, cuando hablamos generalmente de que siento pasos, siento que estás molesto, en realidad deberíamos decir percibo que alguien está viniendo, que estás molestándote con lo que te digo, etcétera. Hay una diferencia, entonces, que desde ahora sí la vamos a tomar en cuenta. Bien, en esta parte vamos a revisar los factores fisiológicos o físicos o biológicos de las percepciones. La base fisiológica de la percepción son las sensaciones. Esto es, percibimos a partir de las sensaciones. Y las sensaciones son aquello que hemos estudiado durante mucho tiempo como los sentidos. ¿No es cierto? Entonces decíamos la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. En realidad, exactamente deberíamos decir diferentes modalidades sensoriales. Vista, oído, olfato, gusto, tacto, son modalidades sensoriales. O sea, formas de experimentar sensaciones. Y no son cinco, son más. Pero nosotros vamos a estudiar ocho. Conocerlas bien, diferenciarlas bien. Aquí tienen un cuadro resumen, que en realidad es bien didáctico. Pero de todas maneras, vamos a revisarlo, vamos a decodificarlo para que esté muy claro. Primera modalidad sensorial, la visión. La visión tiene como estímulo, o sea, el estímulo que la provoca, que provoca la visión, es la energía luminosa. O sea, viene la energía luminosa y afecta el órgano receptor, que en el caso de la visión, viene a ser la retina del ojo. En la retina del ojo hay una serie de células, conos, bastones, etcétera, que van a decodificar. Allí se va a producir una transformación de señal luminosa a señal nerviosa. Se va a producir este proceso que se conoce con el nombre de transducción. Bien. Y entonces empieza a retransmitirse el estímulo de neurona, 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 hasta llegar al óvulo occipital, que es el destino encefálico de los estímulos visuales. Allí, entonces, una vez que llegue al óvulo occipital, va a ser posible diferenciar forma, profundidad y color de este estímulo. Otra modalidad sensorial es la audición. La audición se produce por la energía acústica. Energía acústica que llega, o sea, afecta al órgano de corte, que está en el oído interno. Allí se produce el proceso de transducción, o sea, transformación de señal sonora o auditiva en señal nerviosa, y lleva, empieza a retransmitirse este mensaje hasta el óvulo temporal, pudiendo diferenciar lo que son sonidos, notas, volumen y ruido. Luego tenemos la sensibilidad cutánea, lo que hemos llamado tacto. Es sensibilidad cutánea. ¿Por qué se produce? Por la energía mecánica y térmica. Energía mecánica, presión, todo lo que afecte, así agarre un papel, está haciendo presión sobre mi célula. Eso es energía mecánica. Energía térmica se refiere a los cambios de temperatura. Siento frío, siento calor. ¿A qué afecta este tipo de energía? A las terminaciones nerviosas libres, que se encuentran en toda nuestra piel. Es por eso que podemos tener sensibilidad cutánea en todas las partes de nuestro cuerpo. Sin embargo, hay zonas de nuestro cuerpo que tienen mayor cantidad de terminaciones nerviosas libres, y por lo tanto somos más sensibles. Tenemos una mayor, de repente, un mayor detalle en las sensaciones. Son más sensibles. Por ejemplo, las yemas de los dedos. ¿A dónde se lleva esta información? Hasta el óvulo parietal. Y allí podemos diferenciar diferente grado de presión, dolor o temperatura. Igual la textura está incluida en ello. Luego tenemos la modalidad sensorial conocida como olfación. La olfación se produce por las sustancias volátiles. Sustancias que están mezcladas con el aire y que penetran hasta los cilios olfatorios. En las fosas nasales tenemos como unos vellitos, unos pelitos que son unos cilios, y que van a ser afectados por estas sustancias que entran con el aire. Se transforman en señal nerviosa y llegan hasta el rinencefalo, que es una estructura antigua que se encuentra justamente detrás de la nariz, que nos permite diferenciar olores. Luego tenemos la modalidad sensorial denominada gustación. La gustación se produce por sustancias solubles. Son solubles en la saliva. Todo lo que se puede disolver en la saliva tiene sabor. ¿Qué lo produce? Lo produce o qué lo recibe. Lo reciben las papilas gustativas que se encuentran en la lengua y en diferentes regiones de la boca. ¿Hacia dónde lleva la información? Hacia el óvulo parietal, permitiendo que nosotros podamos diferenciar lo dulce, lo salado, lo amargo, lo ácido. Ahora veremos algunas modalidades sensoriales nuevas, de repente o no tan conocidas. Tenemos, por ejemplo, la conocida con el nombre de sinestesia o kinestesia, que para el caso es lo mismo. La sinestesia también es producida por energía mecánica, pero energía mecánica en los músculos que están alrededor de las articulaciones y tendones. De tal manera que a través de esta modalidad sensorial, los músculos, articulaciones y tendones se informan de los movimientos y posturas de segmentos corporales de nuestro cuerpo. Quiere decir, yo puedo darme cuenta que mi brazo gira hacia la derecha, mi mano gira hacia la derecha, así yo no lo mire. ¿Por qué? Porque sé leer lo que mis músculos alrededor de los tendones y las articulaciones me están informando. ¿Hacia dónde llevan esa información? También la llevan hacia el óvulo parietal, informando de ese movimiento fino. La sinestesia me va a informar entonces de los movimientos y la postura de segmentos corporales de mi cuerpo. Hay actividades, actividades rutinarias, que te exigen o en todo caso te obligan a desarrollar mayor sinestesia. Por ejemplo, un artesano sabe leer mejor lo que sus articulaciones le van diciendo. O sea, lee mejor, se da cuenta. Se está basando más en lo que le dicen sus articulaciones que en lo que ve. Un cirujano, por ejemplo, un cirujano hoy en día opera muchas veces por cirugía laparoscópica con una cámara diminuta que entra por un catéter, una manguerita delgadita. Entra y está mirando la imagen ampliada en un monitor, pero sabe que la imagen está ampliada a 20, a 30 de repente. Entonces no se puede guiar, por ejemplo, en distancia para cortar con un láser por lo que está mirando, porque lo que mira en la pantalla puede decir 2 centímetros, pero lo que en realidad tiene y sabe que tiene que hacer es cortar 2 milímetros. Entonces se tiene que guiar por lo que sus articulaciones le dicen. Tiene que aprender a desarrollar sinestesia. La sinestesia nos permite entonces eso, informarnos de los movimientos que vamos realizando con esos segmentos de nuestro cuerpo que tienen articulaciones y tendones. La siguiente modalidad sensorial se conoce como la sensibilidad laberíntica o vestibular. La sensibilidad laberíntica o vestibular tiene sus receptores sensoriales, o sea, su órgano receptor, en los canales semicirculares del oído interno. En el oído interno tenemos un laberinto auditivo. En ese laberinto auditivo hay unas pequeñas células que tienen como unos pelitos que se llaman cilios. Estas células, llamadas otolitos, están con sus cilios, tienen los cilios dentro de un líquido. Este líquido es el que va a permitir que una persona, que nosotros, nos informemos de la posición de nuestro cuerpo. Esto es, cuando estamos en estado de reposo, los cilios están quietos. Cuando tú giras hacia la derecha, tus cilios también giran hacia la derecha. Entonces tú te informas. Así, estés con los ojos vendados, te das cuenta de que te estás moviendo hacia la derecha. Estás corriendo, también tus cilios se están moviendo. Y entonces tú te informas de que te estás moviendo, así no puedas ver. Entonces, la sensibilidad laberíntica o vestibular se produce por la fuerza mecánica y por la gravedad ejercida a estos cilios u otolitos que se encuentran en los canales semicirculares del oído interno, exactamente en el laberinto auditivo. Y llevan la información allí, allí se quedan los núcleos vestibulares del tronco encefálico, permitiéndonos informar o estar informados de los movimientos de rotación y aceleración de todo el cuerpo en el espacio. También son importantes para la mantención del equilibrio. O sea, informándome yo de que mis cilios están quietos, me mantengo en equilibrio. Pero, por ejemplo, hay una enfermedad que tal vez hayan escuchado mencionar que se llama laberintitis. La laberintitis se produce cuando justamente el laberinto auditivo se infecta o se inflama. Cuando se inflama el laberinto auditivo, este líquido se calienta. Cuando se calienta este líquido, los cilios empiezan a moverse, porque no es la temperatura a la que están habituados. Al moverse, malinforman al individuo de un movimiento que no es real. ¿Cuál es el síntoma principal de una persona con laberintitis? Tiene mareos. Siente que todo se le mueve, pero no es real. Está quieta, pero no se puede mantener en pie. A veces ni siquiera se puede mantener sentada. Se desploma. ¿Por qué? Porque hay una inflamación que eleva la temperatura del líquido donde se encuentran los cilios. Bien, entonces nos mantenemos informados de los movimientos de nuestro cuerpo en general a través de la sensibilidad laberíntica o vestibular. Finalmente, tenemos una modalidad sensorial denominada senestesia. Y no nos confundamos. Senestesia, también llamada sensibilidad orgánica, es aquella modalidad sensorial que se produce por la energía mecánica producida en la musculatura lisa. La musculatura lisa es la que forma los órganos internos, estómago, intestino. Entonces, también podemos estar informados, estar enterados, si yo tengo dolor, presión y hasta el aumento de temperatura en mis órganos internos. No los estoy viendo, pero yo sé que me duele en determinada zona de mi cuerpo y sé cómo es ese dolor. Es punzante. No, siento una quemazón. ¿Por qué? Por esta modalidad sensorial denominada sensibilidad orgánica o senestesia. La senestesia, entonces, es el equivalente, de repente, a la sensibilidad cutánea. Solo que la sensibilidad cutánea te informa de presión, dolor y temperatura en la piel y la sensibilidad orgánica o senestesia te informa de dolor, presión, temperatura en los órganos internos. Igual, lleva la información al óvulo parietal y tú te mantienes informado de esto. Este dolor, presión que se produce en la musculatura lisa muchas veces está relacionado, está provocado también, causado por sensaciones o por situaciones como el hambre. Cuando estás con hambre empiezan a producirse contracciones y tú lo experimentas, lo sientes. Por esta sensibilidad orgánica, dices, tengo hambre, mi estómago está, no sé, se está haciendo un nudo ahí, siento una presión. O, de repente, cuando tienes sed, cuando tienes sed, también dices, no, parece que se me están pegando, no sé, las paredes del esófago, de la laringe, etc. O cuando estás cansada, estás cansada, estás agitada y sientes también que hay un cambio en la presión que se produce en estos órganos internos.